Música Arranca una nueva edición del verdadero clásico del rugby argentino Esto es 22 Yardas Weekend Información, debate, entrevistas, pioneros Encontrar ese rugby que pocos ven Con ustedes, la figura más querida del ambiente del rugby Patry Millán, la dama del rugby ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches Sé que está fresco afuera, así que quedate Porque yo te preparé un programón Tenemos invitados de lujo Esta noche estamos esperando nada más ni nada menos Que a una agrupación de rugby de veteranos Estamos esperando a viejos búhos Te vas a enterar un poco de qué se trata la veteranía en este deporte ¿Cómo andan allí? ¿Están todos listos y preparados como me gusta? Porque quiero desandar una hora de programa con mucha información Estamos aquí todos los viernes a las 22 horas en 22 Yardas Weekend Solo para vos ¿Cómo le va, señor Carlos Prince? Muy bien, buenas noches ¿Cómo anda Millán? Muy bien, la verdad que te podría decir con frío Pero nada, llego acá y se me pasa todo Estoy muy contenta Hoy tenemos invitados de lujo Si hoy tuviste frío, preparate para el fin de semana Ah, sí, se viene pesado Porque tenemos el top 12 ahí Hay mucho rugby Contame un poco cómo va a estar el tiempo Se viene frío, frío Sábado mínima 6, máxima 12, nublado parcial todo el día El domingo arranca despejado pero 5 a la mínima Máxima 12, nublándose parcialmente hacia la noche Muy bien, y a vos te digo Estás de ese lado seguramente y querés escribirme Hacelo, hacelo en nuestras redes por supuesto Todo lo que tenga 22 Yardas Rugby Ahí estamos YouTube, Twitter, Instagram Seguinos en las redes por supuesto Y además quiero decirte que este programa sale desde aquí Desde nuestra nueva casa, Canal 22, lógicamente Prince, si la gente se quiere comunicar Además porque tiene el Facebook descargado en el celular ¿A qué grupos tiene que dirigirse? Tenemos dos grupos 22 Yardas Rugby Radio y TV con 15.023 personas Pará, ¿cómo? 15.023 personas Muy bien, a ver Y la otra es Apoyemos al Rugby Argentino Hoy 39.535 personas 39.530 personas que se reúnen en el grupo Apoyemos al Rugby Argentino Para contar todo lo que ustedes promueven en el deporte Déjame tus flyers, yo me encargo En ese grupo tus cosas van a ser bien proyectadas Así que bueno, ahí estamos para que vos puedas comunicarte con nosotros Además, quiero hacerte saber que los martes estamos en... Estamos en la rz.com.ar Radio Sónica Hacemos radio también, ¿sí? Contando todo ese rugby que pasó el fin de semana Pero como ves, mucho material, mucha información Por lo tanto, este programa no lo puedo hacer sola Lo hago con él Lo hago con... Con ustedes, Lisandro Raimundo Hola, 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 Pati ¿Cómo estás? Buenas noches, qué alegría estar nuevamente Es re lindo hacer este programa Es re lindo haber generado un espacio para todo ese rugby que no se ve Esta noche quedate, te lo vuelvo a decir ¿Qué son los veteranos en el deporte? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué los lleva? ¿Qué los motiva? Te los contamos acá Le damos difusión Le ponemos nombre y apellido a esos rostros que generan pumas Muchas veces Porque de eso se trata el mundo de la veteranía Trabajar para otros Así es, no solamente eso Sino que además tenemos muchísima información En esta noche vamos a hablar, por supuesto De los pumas, ¿eh? Que empezaron la primera ventana del Rugby Championship El fin de semana pasado en Mendoza Donde estuvo Pati Ahora vamos a hablar un poquito de eso Pasó la fecha número uno de este Visa Rugby De este Visa Macro Rugby Championship 2023 Y ha dejado una oleada de sentimientos Algunos más tristes que otros Otros, bueno, con el placer de lo que fue, ¿no? Haber enfrentado nada más ni nada menos a los All Blacks Ustedes saben que 22 yardas estuvo en Mendoza Cubriendo en primera persona Todo lo que pasó Les había contado que Mendoza estuvo explotada, ¿sí? Realmente la cámara hotelera Les conté yo que ya se había pronunciado Y que había dicho que estaba todo completo Bueno, mucha movida que te voy a ir contando De a poquitito lo vivido Las notas que le hicimos a Tomás Gallo A Alemano Están todas en nuestras redes Básicamente en Instagram, ¿sí? Además de los vivos que pudimos hacer Desde el estadio allí en Mendoza Así es, Pati Vamos a hablar también de Pumitas Que hoy de la mañana Terminaron su participación En el Mundial Juvenil Menores de 20 En Sudáfrica Con una victoria ante Fiji También vamos a hablar de quién va a ser el campeón Ahora vamos a ver el play Hace un ratito Nomás terminó el partido entre Francia e Irlanda Tenemos a las jugadoras Y a los jugadores argentinos Que nos van a representar En los Juegos Sudamericanos de Playa en Colombia Si querés empezamos por ahí Dale, vamos Ahí está, bueno Acá tenés el listado Una información que recién llega De la Unión Argentina de Rugby En este caso el plantel del Ayahuareté Que como te dije Diez jugadoras que van a estar En los Juegos Sudamericanos de Playa 2023 En Colombia Desde el 19 al 21 de Julio Un poquito más abajo Y también recién llegado de la UAR El plantel de varones Ahí está con Alejo Lavallén Tomás Lizazo Bueno, una serie de jugadores también Del plantel de jugadores de Pumas 7 Que nos van a representar en Colombia Y bueno, si hablamos de Mundial Juvenil El campeón es Francia Ahí lo tenemos La imagen de los campeones De hace muy poquitito Golió realmente a Irlanda 50 a 14 Francia Vuelve a hacerse Con el máximo trofeo de Mundial Juvenil Como lo hizo en el 2018 y en el 2019 Realmente mucho rugby Y de un nivel te digo supremo Realmente ya sea hasta inclusive en el top 12 Viste que hay una paridad No hay mucha diferencia cuando ganan Sí, es un lindo campeonato Un campeonato parejo Donde prácticamente se pueden ganar todos a todos Muy bien, top 12 Sí, se viene esta fecha La fecha número 13 Contame Ahí está Este día sábado Ya en el horario habitual Porque los Pumas juegan muy tempranito durante la mañana Recordemos que el fin de semana pasado se había adelantado la fecha por el partido de los Pumas En este caso Buenos Aires va a recibir a Lumni Casi a Cuba Sik a San Luis Indú a Pucará Atlético de Rosario va a recibir a Newman, uno de los punteros Y La Plata a Belgrano Atletico Muy bien Ahí está Tenemos también el partido de la primera En este caso San Cirano va a recibir a San Martín Te mostramos este partido porque es uno de los televisados por estar más Esta es la página de 22 Yardas Rugby Radio y Televisión Aquí te dejamos toda esa información que a vos te interesa No de más La que sabemos Porque tenemos nueve años y medio al aire Que a vos te interesa No abrumarte con todo el ruido exterior Sino puntualmente tenés por ejemplo acá El fixture del rugby internacional El Mundial M20 Bueno en este caso ya pasó Fue el día viernes Exacto En el día sábado 15 de julio Bueno los partidos que van a jugar también Nueva Zelanda y Sudáfrica A las 4 de la mañana en Argentina Te levantan tempranito Podés ver a los All Black con Sudáfrica Y Australia también con Argentina a las 6.45 Estamos desandando Pero hacemos un punteadito Porque si no, no nos alcanza el tiempo Nosotros te decimos más o menos los títulos para hablar en criollo Y vos después te sentás ahí a chequear con tu dedito Pasás toda la información que te estamos pasando acá Aquí tenés la programación regional del NOAA Vos sabés muy bien que 22 yardas no mira solo el rugby Que pasa aquí en Buenos Aires Sino en el interior también Porque el rugby ahí también existe Continuamos Muy bien, en este caso es un convenio Que la Unión de Rugby de Tucumán Realizó con la Universidad de San Pablo Por una serie de descuentos para los jugadores de rugby Así que buena iniciativa del rugby tucumano La podés leer también allí en la página El vicepresidente Corbalán Costilla siempre ahí Abocado a hacer las cosas más y mejor Me gusta, felicitaciones También tenés todo el rugby nacional El TICTURE, como decíamos recién Córdoba Top 12 Urba, Córdoba, Litoral Torneo Regional Pampiano Información que viene desde Tercer Tiempo de Rugby Bueno, y Damián Schneider, que vos sabés muy bien Que fue el árbitro que fue por casualidad En su momento él quería hacer un deporte Les voy contando este dato de color Él quería jugar al rugby Por otros motivos no pudo Y bueno, anduvo ahí hasta que encontró la beta Se encargó de tomar los cursos como referí Y bueno, hoy es una eminencia Este rugby que te quiero tanto Exactamente Por supuesto que lo conozco Porque arbitraba en la unión donde yo pertenecía Un chico de mucha carrera Muy estudioso Que realmente es muy bien visto Y un gran premio Haber dirigido la final del Mundial Juvenil En el día de hoy Así que las felicitaciones Seguramente va a tener un gran recorrido todavía, Damián Esto tiene que ver con la promo en video Que se les hace a los invitados Con el fin de que ustedes Lo puedan compartir Porque ellos también son hombres de rugby Ellos también están sumándole a nuestro deporte Desde sus lugares, por supuesto No puede haber Pumas sin gente como esta Que se mantiene en el anonimato Pero cuando nació 22 Yardas Rugby Quiso ponerles rostro a sus nombres también Bueno, nos queda poquito tiempo Vamos a detenernos en Pumas En lo que pasó el fin de semana pasado Patricia, ¿te parece? Ay, Dios mío Mendoza, 30 segundos de lo que sentiste Dentro del estadio, ¿no? Ni llegando, ni después No, no, por supuesto La llegada fue fantástica Realmente un estadio repleto 45.500 personas Tiene la capacidad El estadio Malvinas Argentinas Está emplazado dentro de lo que es El Parque General San Martín Bien les decía yo Bueno, el partido Realmente ustedes vieron un partido Bastante complejo, diría yo Unos Pumas que por ahí trataban Pero no podían Y bueno Realmente unos All Blacks Que no perdonaron nada Lo que sí me gustó mucho Y quiero poner un punto Es Lucio ¿Sí? A ver Lucio Sordoni Que lo tenía yo por acá Bueno Lucio Sordoni Que ustedes piensen Fue un jugador que se fue al exterior Se lesionó en las rodillas Vino para Argentina Juega Se lesiona el Creo que era el hombro La decisión casi que decide Dejar de jugar ¿Sí? Por estas lesiones Y de pronto el rugby Que le vuelve a dar una oportunidad Estuvo ahí Haciendo un papel Preponderante también Y realmente Era el que marcó el try ¿No? Casi marcó uno de los try Sí, exactamente Y bueno Y ahora Prácticamente Se va Se va al mundial O sea Es fantástico La verdad que como decías Patria Una victoria contundente De los All Blacks Nada que decir El primer tiempo Fue absolutamente de ellos Ganaron Todas las posiciones fijas El Scrawn El Mall Argentina No tuvo posibilidades No tuvo chance Fue arrasada Y en el segundo tiempo Nos perdonaron la vida Porque se podrían haber llevado El line out El Scrawn Muchas cosas para resolver Realmente Bueno Ustedes vieron la nota Con Tomás Gallo Pero estaban fuertes igual Alemano Matías Alemano Por ahí Era el que más Se lo notaba Compungido ¿No? Quedó una sensación rara Entre ellos Hemos hablado mucho De esta etapa De Michael Cheica Como head coach De los Pumas Patria Durante estos cuatro años Viendo cosas positivas También algunas cosas Que no nos gustaban En este momento Estamos a nada A minutos de empezar El mundial Y pareciera Que Cheica compró El juego de la boca Pero adulterado Porque Solamente vamos Un escaloncito Para adelante Un puestito para adelante Y por ahí cuatro para atrás No tenemos posibilidad De estar siempre Siempre Alguna vez Para adelante Para adelante Es como que Venimos probando Y probando jugadores A nada del mundial Y todavía no sabemos Cual va a ser El equipo real Y no van a tener El equipo ese Que seguramente El entrenador tiene En la cabeza No va a tener tiempo De probarse a pleno Para entrar al mundial ¿Qué pasará? No lo sabemos Ojalá le equivoque Si sabemos que Michael Cheica Dio los nuevos Cuatro cambios Para el día de mañana Ya entre unas horas Gómez Codela Entra por Sordoni Como dijiste Grondona por Bruni De la Fuente por Moroni Y Higro por Cancelieri ¿Seguimos pasando? Que vos que sos canchero Ahí está Ahí está Cuatro y cinco Alemano Matías Y Tomás Labanini La pareja de Segunda línea Que repite Seis, siete, ocho Aquí donde tenemos Cambio Pablo Matera Que va a ser Tercera línea Santiago Grondona De siete Y Juan Martín González De ocho Vamos acá A los tres cuartos Pareja de medio Gonzalo Bertranú Y Santiago Carreras Los centros Y después tenemos a Ahí está Otro más Ahí está Jerónimo de la Fuente Y Lucio Sinti Y para finalizar A ver cómo termina Este equipo de los Pumas Que nos está pasando aquí Ahí está Once Mateo Carreras Rodrigo Higro Que va a ser el debut En los Pumas Que fue la piedra Del escándalo Que por qué No lo ponían A Higro Y qué sé yo Bueno Y Michael Cheica Dijo que Si bien habían tenido Los muchachos Un avance preponderante Bueno Eso no era Una cuestión Como para ponerlos Tenía que haber La seguridad Esta De que sean exitosos Pero para el equipo Lo cierto Es que ahora Dio vuelta a la página Escuchó Y va adentro Vamos a ver Por supuesto Emiliano Goffelli Que es una seguridad En el equipo Veremos A ver qué Que pasa dentro Unas horitas Nada más Porque Australia También quiere ganar Eddie Jones Está preparadísimo Ahí ya calentando Hacía una semana Que los tenía Los chicos Entrenando Porque dijo claramente Palabras más Palabras menos Tenemos que ganarle A los Pumas Así que bueno Hay un mundo Para desandar Analizar y debatir Lo haremos El próximo martes A las 22 horas Nosotros terminamos A las 11 A las 4 Empieza los All Black A las 6 Argentina Estirate Estirate Y no duermas Tal cual Bueno Hay un montón De información Programación De la Unión De Rugby De Tucumán Como vos sabés Nosotros nos encargamos De todo También el ascenso Noa 2023 Mucha información Desandá la página Tranquila Y disfrutala Mirá Acá tenés La Unión De Rugby De Rosario Mucha información Mucho rugby ¿Qué te quiero decir Con eso? Este fin de semana Te quiero en la cancha Termomate Biscochitos Y la familia al hombro Por supuesto Para disfrutar De lo más lindo Que tiene este deporte La Unión La camaradería Y el espectáculo Que te dan Nuestros hombres De Rugby Así que ahora ¿Qué te parece Disandro? Yo acabo de escuchar Un rugido Allí en la puerta Están los viejos Búhos Una agrupación Que va a dar Que hablar Ya te los vamos A presentar Después de este corte Y un taco Y un taco Y un taco Arroba Arroba Gmail Punto Com Patriuno Punto Millán Arroba Gmail Punto Com Y continuamos Desandando este programa ¿Se acuerdan Que les hablé Hace un ratito De que había unos rugidos Ahí Eran ellos Eran viejos búhos Una agrupación Que yo te quiero Te quiero presentar Esta noche En este programa Se habla de rugby El rugby No está hecho Solamente por aquellos Pumas que vos ves También en la tele Están A esa gente La forman Gente como las que yo Te presento Todos los viernes A las 22 horas Arrancarlos del anonimato Presentarlos en sociedad Forma parte De este objetivo Que nos planteamos Con Lisandro Todos los viernes Y los martes Así que yo te invito A que sumes A tus amigos Al que quieras Porque tengo Cosas para decirte Esta noche Pero en primera persona Los tengo a ellos Los recibimos Con aplausos Gritos Y ovación Viejos búhos ¿Cómo les va? Gracias Bien ¿Cómo están? Bien Gracias a Dios Bien Muy bien Marigoso por llegar Me gusta Esta es una noche mágica Es una noche Donde va a quedar Plasmada para siempre En las redes La historia de viejos búhos Y que no es un dato menor Los chicos Ahí estamos Ahí estamos Ahí está Bien Bien Pablo Ahora lo presento a Néstor Y volvemos para charlar ¿Cómo estás Néstor? Bien Muy bien Muchas gracias Muy bienvenido A tu programa Gracias Fundador Sí Nos juntamos Nosotros nos hicimos amigos En realidad arranca de ahí la historia Porque no es que el rugby Fue la forma de juntarnos Nosotros primero nos hicimos amigos Y después surgió la posibilidad A partir de una invitación De formar un grupo Y bueno Estaba él Había unos amigos más también ¿Y qué es lo que los mueve? ¿Por qué generaron una agrupación De veteranos en este caso? ¿Cuál es el objetivo A la hora de decir Che Tenemos que hacer algo? ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué los llevas? En mi caso Lo que siempre fue Y lo que me sigue moviendo Es lo bonito De la hermandad Que es lo que me apasiona Del rugby Pero En mí Es que yo no lo pude Descubar de chico Yo conocí el rugby De grande Entonces para mí Conocerlo Fue Como Empezar de chico Con la misma gana Con la misma No sé Ímpetu De querer hacer las cosas Y Es lo que me sigue moviendo Hasta el día de hoy Es eso Yo me siento como que tengo No sé Que estoy en la 17 En la 18 Que quiero hacer algo Un poquito más No en que quiera ganar Porque no quiero ganar nada Lo que me interesa Son ganar amigos Gente conocida Que gracias a Dios Es lo que siempre hicimos Pero Lo que me da ganas De seguir es eso Es La pasión De conocer gente Y muchos amigos Bien Vos Quiero hacer un comentario Porque me sale del corazón Padri Hemos entrevistado A tantos jugadores De radio Y veteranos Que han pasado Como así Por los estudios de tele Por la radio Y identifico Dos grandes grupos Aquellos que quieren ganar A los 50 A los 45 A los 60 A la copa del mundo Y otro grupo Que es muchísimo más grande Que intentamos seguir Divintiéndonos Como chicos Y es divino Lo que está diciendo el turco Porque creo que también Tiene que ver Muchísimo con el espíritu Del veterano Con mostrar Que se puede jugar al rugby Sin lesionarnos Compartir Y seguir haciendo escuela Este deporte Néstor Contame ¿Cuándo fue Que fundaron La agrupación? En 2009 Nos juntamos Como te decía Papá de una categoría Que nos empezamos a quedar Y bueno Compartíamos categoría Con los chicos Y así fue que Fuimos a una gira Concordia Al Club de Espinillos Y ahí En el tercer tiempo Que nos quedamos Hasta tarde Con los que nos recibieron Con la gente de Espinillos Nos dijeron Para hacer Un equipo A ver si nos animábamos Y ahí fue como surgió Y también Me quedo con lo que dice él Porque en eso Nosotros nos entendemos De memoria Y pensamos exactamente Lo mismo Juntarnos Para pasarla bien Con gente Como nosotros Para reírnos Y pasar un rato agrable La verdad que No lo miramos Por el lado competitivo Entiendo de que hay gente Que sí Que le gusta hacerlo Me parece fantástico Pero bueno Creo que también En mi particular En mi caso particular Hay una edad para competir Hay una edad para competir Y esta edad Para mí es más recreativa Divertirme Pasarla bien Jugar Tratar de que nadie Se lastime Como premisa fundamental Y seguir difundiendo Y ganar amigos Y ganar amigos Y encontrarnos Con gente Claro Claro Justamente Es capaz Que es lo principal Si con el ánimo De querer conseguir Un resultado Se cae en esa trampita Que puede ser Perfectamente La de perder Algún tipo de valor De lo que es La camaradería Y la amistad Yo no soy de esa idea Bien Pablito Le digo Pablito Porque en realidad Yo los conozco De hace mucho tiempo Y no podía creer Lo que veía También llegaron El rugby llegó En un momento De mi vida Donde yo estaba Un poco descreída De lo que podíamos Llegar a hacer Como personas Hasta que conocí Los hombres De la veteranía Y digo No puedo creer Que lo único Que les interese Es generar más rugby Ir en busca De chicos Meterlos en el deporte Enseñarles Guiarlos Por la nada misma Contame Cómo sobrevive La agrupación Cómo se sustenta Dónde entrenan Y bueno A ver Que se sustenta Gracias a Que tenemos Cuatro o cinco Pilares Atrás nuestro Que tienen La juventud El ímpetu Y la gana También Para seguir Porque la verdad En el transcurso De los años Ha fluctuado Más jugadores Menos jugadores Como todas las agrupaciones Pero siempre Tenemos Hay dos o tres Que están acá Que van a venir Y lo conocés Mucha Totito Y sabés Que tiene Esa garra Que entonces Muchas veces Una vez se flaquea En algo Y él siempre Te apuntaba Y vamos Vamos Y entonces Con uno y otro Que es lo que hacemos En el deporte Yo te cubro Vos me cubrís Yo te cubro Entonces con esa fuerza Siempre Seguimos adelante Y seguimos creciendo ¿Cómo empezamos con todo? Nada Es por el deporte Nada Sí Juntarnos A mí me hace acordar mucho Cuando éramos chicos Que jugábamos por jugar ¿Viste? Cuando sos chico Jugás ¿Por qué? ¿Por qué jugar? Porque necesitan jugar con amigos Por divertirte Y pasarla bien Bueno A mí me hace acordar mucho a eso El momento que me acuerdo Que nos mandamos a hacer La primera remera El pantalón Las medias Elegir el color Che, ¿cómo le ponemos el nombre? Los colores ¿Qué te parece? Bueno, una modista Conseguimos una costurera Que había Que nos cosían los números Además creo que queríamos Hasta los números cosidos Cosas de antes ¿Viste? Que se cosían los números De la camiseta Creo que había algo así Y había Bueno Había uno de los muchachos Este Oviedo Que se encargó de todo eso Siempre hay gente Gestionan todos ustedes Sale todo a pulmón Sí Todo, todo, todo Todo, todo Sí Hemos conseguido en algún momento Algún sponsor Para cuando hacemos camisetas Cuando hacemos cosas así O para alguna gira Algo Pero en general Siempre todo es Esfuerzo propio Qué bárbaro Y nada Dicho Ahora Las camisetas son espectaculares Me encantan Néstor ¿Dónde entrenan? Me interesa saber En SMF En San Martín Ahora estamos entrenando Ajá Hay una pista de atletismo Con una cancha en el medio Y los chicos van Van mucho Yo la verdad No estoy yendo tanto En un momento Porque también Yo entiendo Hay una parte de los 30 A los 40 años Que uno se dedica mucho A trabajar y qué sé yo Y te agarrás a los 40 años Que dejaste de hacer cosas Esto está bueno Porque a partir de los 40 años Si no tenés nada que hacer Si dejaste de hacer deporte Si dejaste de hacer toda actividad física Por lo menos te juntás con muchachos de tu edad A correr un rato A transpirar un poquito Y por ahí Generalmente esto es de puertas abiertas Todo el mundo que viene Y tiene ganas de participar No necesita que sepa jugar Y el deporte viene a jugar Y se asume Todos Ahora que están escuchando esta nota Alguna persona que dice Che, no sé qué hacer con mi vida Que se anime Que se anime Puede ir a los jugos Es un motivo Es un motivo de salir un rato De despejar A mí en un momento de trabajo Me vino bárbaro Yo me acuerdo Que cuando teníamos que suspender Algún entrenamiento Le decían Turquito, ¿qué pasó? ¿Por qué suspendimos el entrenamiento? ¿Cuál es tu lugar en la cancha? Ah, este Yo juego de puntero derecho ¿De qué? No, juego en cualquier lugar Pero estoy dentro de los forward Ah, dentro de los forward Fabián estaría ¿Vos sos forward? Por supuesto Ah, ¿y vos Pablo? Pilar Pilar, mirá Bien Pilar Preguntar Mejos jugos Casi 15 años Muchachos Sí, un montón ¿Cómo fue ese recorrido? Y no es fácil Para una agrupación De amigos Incluso gente Que no había jugado nunca al rugby Mantenerse Durante tanto tiempo ¿Cuál fue el secreto De ustedes Para poder hacerlo? Increíble Si vos me decís La base primordial La sinceridad Ser honesto Entre nosotros Entre los En los que somos amigos Somos un grupo grande De amigos El primordial es eso La amistad Nos juntamos No solamente para jugar el rugby Nos juntamos para un cumpleaños Nos juntamos Porque nos juntamos Las familias Entonces todas las familias Se hizo un grupo Que las mujeres Eso también es lo que tiene De lindo el rugby Que nuestras mujeres En algún momento También hicieron las búas Y han jugado partidos Con otras chicas En Concordia Se hicieron camiseta Todo Y jugaron las mujeres Nosotros por eso Hacemos participar A toda la familia Del deporte No es que solamente Los viejos locos Y jugamos al rugby No Las mujeres también son locas Y han jugado partidos A rugby femenino Y es súper divertido Entonces Es una forma de vivir De expresar De cómo nos llevamos Todo Entonces Somos sinceros con todos Y nos apoyamos Y en la amistad es eso Te banco Me bancás Y por eso seguimos Y seguimos bien Porque somos todos amigos Aparte a veces Es difícil de explicar Por qué funcionan las cosas Viste que a veces Cuando se dan tan bien Porque jamás imaginamos Que No Que era para esa gira Y nada más Y después se fueron Nosotros fuimos dando cuenta Que muchos papás De la edad nuestra Tenían también Las mismas ganas De hacer algo Y salir Bueno las giras Es lo más divertido que hay Porque Vas En el interior Siempre te están recibiendo Están preparando cosas Para ir Nos han invitado Días del amigo Ustedes no se preocupen Vengan solamente Con el dinero para el viaje Que nosotros nos ocupamos De la comida De todo Pero acá me meto yo también Esto tiene que ver Con la buena entrega Que tienen ustedes Porque como siempre digo El mundo del rugby Es un pañuelito Si ustedes son buena gente Y tienen buen comportamiento Dentro de la cancha Van a ser bien recibidos En todas partes Buena onda le ponemos Siempre estamos en deuda Con esa gente Son respetuosos Exactamente Eso se lo ganaron Pero que eso es lo primordial Porque Yo a esta altura de la vida Lo que quiero ganar Son amigos No me importa La verdad El partido es anecdótico Entrenamos Si entrenamos Para jugar Jugar bien Jugar lindo Pero jugamos a que nos salga Lo que entrenamos Si nos salió Lo que entrenamos Hicimos ese track Que queríamos hacer Con la jugada Llegó Estamos perfectos Che nos hicieron 25 tracks Pero bueno Yo a lo que entrené Estoy hicimos Estamos sanos Y es eso Entonces Yo veo el deporte Desde ahí Ya no me interesa Ganarle Le ganamos Ahí Tienen otro concepto Si Lo que me interesa Nada Venir Compartir el momento Jugamos un deporte Que nos encanta Nos golpeamos un rato Nos sacamos al estrés Y vamos a disfrutar Con la cervecita Con amigos La verdad que nos creemos En la cancha Que somos aviones Después cuando vemos los videos Ah si obvio Se ve en cámara lenta Claro Ya viste los primeros Cuando Patrick nos filmaba Un par de veces Vivo la filmación A ver Que nos pasaste Patrick Te querés matar Yo no Yo no me caía Hice como 20 pasos Aparece un montón Ay Dios mío Era grandísima la cancha Que me mata Decide Cuanta sabiduría Poder escucharlos Porque si en algún momento Tenés pensado Armar una agrupación Con amigos Con jugadores Con lo que sea Escuchá lo que nos están contando Porque es parte Del secreto Que puede hacer Que tu agrupación En el futuro También funcione Estás escuchando A viejos búhos En primera persona No sabías que existían Si Ellos están Están en la cancha Y cada vez que salen Están dando un espectáculo Para todos aquellos Que no son del deporte Tienen conciencia Y bueno Los rige esto La amistad primero Un buen juego después Son los que te cuentan De que hablamos Cuando hablamos de rugby La realidad Es que me encanta Saber de ustedes Y que esto quede Plasmado para siempre En redes Ahora Yo les pregunto ¿Cuántas veces se entrenan? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cómo lo manejan a esa parte? Porque tienen todos Una muy buena performance El rugby de veteranos Vos pensá que 22 Yardas Rugby Nació hace nueve años y medio Y hay un cambio Muy contundente En el mundo del veterano Ahora vos decís Veteranos Y te aparecen unos tipos Siempre con una buena performance Como que cambió la cabeza También del veterano ¿Cuántas veces se entrenan? Nosotros entrenamos Una sola vez Ajá La verdad Entrenamos una sola vez Como equipo Tendremos que Intentamos entrenar Dos o tres Pero es que Cuando los separamos Yo voy el martes Yo voy el viernes Entonces nada Los miércoles Y tratamos de estar Lo más posible Convengamos que el veterano Trabaja también En el deporte Se trabaja Salen de trabajo Pasan por la casa A veces ni eso Y salen con el bolsito Viento, lluvia, truene Ellos se están entrenando Decís Y hay que pasar el invierno Y hay que pasar el invierno Claro Sobre todo Después por ahí Entren en forma particular También hay muchos Claro Esos momentos que pueden meter Gimnasio Muchos que le pueden meter Eso lo hacen Y después Nosotros por ahí Nunca jugamos al rugby Y nos enteramos de grande Que es un deporte precioso Pero hay algunos Que se van incorporando Que si son del rugby Y por ahí Nos enseñan A las cosas Básicas Viste Elementales Como posicionarse Como pasar la pelota Pero todo eso Se va incorporando Y como que Va siendo como una bola Viste Después como que Que vas aprendiendo Y ya después Medio que sos profesor Eso está muy bueno Bueno Realmente Esta primer parte Un espectáculo Chicos Encima se expresan Re bonito Las camisetas Como ¿Quién Quien las dibujó El liceo militar De la mitad para atrás Era todo liceo militar Para ver a los pumas Allá en Mendoza Si el avión Estaba copado Por gente Le decía Lisandro La gente de liceo Regatas De Bellavista Casi Y no me acuerdo Me falta uno más Pero eran todos jugadores De rugby Hasta el piloto Todos de rugby No sabés Iban con los chicos Bueno Espectacular Muy lindo Así que bueno Chicos Hasta acá Nosotros Ustedes se me quedan No se me vayan Y a vos te digo Si La agrupación Viejos Búhos Gente que yo quiero mucho A los veteranos Quiero mucho Y respeto mucho Hacen cosas mágicas Construyen este deporte Escriben una página más En este querido rugby Ahora si Tengo A más pumas Que están rugiendo atrás Vos quedate Un poquitito más Y te contamos De más Viejos Búhos Pero en la versión De los que vienen Dale Publicitán 22 Yardas Rugby ¿Por qué trabajar con nosotros? Porque hacemos campañas a medida Con un claro objetivo Potenciar tu negocio Queremos instalar El nombre de tu empresa En la cabeza de la gente Vos tenés algo para mostrar Y nosotros Sabemos cómo Escribinos a Patry1.millan Arroba gmail Punto com Patry1.millan Arroba gmail Punto com Y continuamos Desandando la historia De nuestros queridos Viejos Búhos Esta agrupación Que se formó Por la locura De un par de hombres De rugby Queriendo llevar Bien lejos El deporte Pero también La agrupación Bueno y acá Los recibimos Empiezo por vos Con aplausos, gritos y ovación Como me gusta a mí Ahí está Muy bien ¿Qué tal? Todo bien Patry ¿Cómo te va Torri? Bien Todo bien Bienvenido Gracias Contale a la gente Tu nombre, tu apellido Y tu rol Bueno mi nombre es Leandro Torrilla Soy el capitán De Viejos Búhos Y bueno Soy el que me encargo De comandar a los chicos Adentro de la cancha Espérame ahí Que los presentamos Tengo mucho que hablar con vos ¿Cómo te va Ariel? Hola ¿Cómo andás? Bien Bienvenido a 22 Yardas Rugby Gracias Un programa basado en los veteranos Después todo el rugby Pero primero en los veteranos ¿Cómo te sentís hoy? Que tenés un lugar Para contar lo que a vos te pasa Con este deporte Y bien Es importante Poder tener un lugar Para contar Difundir Y porque No sé El veterano es como que Lo has dicho vos también Muchas veces No estamos tan tenidos En cuenta Y tener un espacio Donde poder Tratar de explicar Lo que intentamos Realmente nosotros Con Seguir jugando A esta edad Es importante Tener el espacio Para poder Y con todo lo que le ponen Al deporte Con toda la garra Con todo el esfuerzo Con el tiempo Con esta cosa De dar Dar y dar Para los que están Y para los que vendrán Es fantástico Sos el entrenador ¿Verdad? Ok Bueno Y ahora con un amigo También Roberto Roberto Porta ¿Cómo le va caballero? Bien ¿Vos Patri ¿Cómo estás? Muy bien Muy contenta De tenerlos acá Muchas gracias Cada vez que viene Un veterano Para mí es un día De fiesta Así que Bueno Muy orgullosa De todo lo que hacen En el deporte Y agradecida Roberto ¿Cuál es tu rol En Viejos Búhos? Un comodín sería Donde haga falta Hay que estar Sí Un peso pesado El que une Vos sos muy humilde Desportivo remo Sí El que está siempre uniendo Y vanando Para que todos estén ahí Con la misma garra ¿Cómo lo lográs? Y la pasión sería Me parece Más que nada Sería pasión por el deporte ¿Y vos de toda la vida? Desde los 15 años Desde los 15 años Él fue entrenador mío En infantiles ¿En qué club? En Atlético San Andrés Ah, mirá Él fue entrenador mío Y cuando me presentan A los Viejos Búhos Después de mucho tiempo Sin jugar Sí Bueno Me sumé Y lo vi Un grupo tan familiar Que me pareció Muy bien para empezar Y buscando Amigos viejos De cuando jugaban conmigo Empezamos a levantar De nuevo gente Que estaba medio oxidada Y empezamos a juntarnos De nuevo ¿Oxidada de cuerpo O de corazón? No De rodillas Mejor dicho De tanto Sin hacer nada Bien Porque hay mucha gente El corazón Con este deporte Me parece que hay que tenerlo siempre Sí Pero hay gente que Descubre que tiene Que le faltaban cosas Cuando llega al rugby Cuando encuentran Viste Por ahí se sienten solos Y cuando entran A una agrupación Encuentran El motivo Tal cual Viste Lo vi Lo aprendí A través de todas Las entrevistas Que uno hace Viste Se sienten vivos ¿Cuál es el secreto? Si es que lo hay Para ser un viejo búho ¿Qué cualidades tenés que tener Para estar en esta agrupación? Mirá No sé si cualidad Acá La idea es Que está abierto Para todo el mundo Estamos Tenemos Variedades De personas Y No hay un requisito No hay nada Lo único Que se espera De la persona que viene Que entienda Cómo somos nosotros Que somos una familia Que nos queremos Que nos ayudamos Que hacemos todo por nosotros Y Que venimos A divertirnos No venimos A ser campeones De nada Si no va a pasar un momento Lindo Con amigos Y de eso se trata Muy bien Lisandro ¿Querés preguntar? Pues yo tengo millones de preguntas Por supuesto ¿Cómo es entrenar A un grupo tan diverso Donde hay gente Que ha jugado al rugby Gente que A lo mejor recién empieza? Bueno Eh Digamos que Yo estoy en viejos búhos Ya 12, 13 años Ah Un montón Los conocés Él Fue el que me trajo Al grupo Y cuando me trajo Me trajo con esa idea De que una mano En la parte De entrenar a los chicos Y yo Sigo siendo jugador No pero Sigo entrenador Mi Digamos Filosofía Por decir algo Es Bajar Que bajemos Los que más sabemos Por ahí De juego Para tratar de Buscar un nivel De juego Un nivel de movimiento En la cancha Que se Unifique todo ¿No? El que menos sabe Con tratar de unificar Hacer algo totalmente básico En lo que es el rugby Bien ABC Los movimientos Para que Y de a poco Cuando se va formando algo Porque también Veteranos Tiene eso Que no tenés Los mismos 15 jugadores Durante Los 10 años de existencia Van cambiando Y va entrando gente Que no sabe Gente que sabe Gente Los equipos van cambiando Y bueno Por ahí en algún momento Tenés una estructura armada Donde podés Hacer el juego Con más detalle Poner más cosas Meterle más Sal y pimienta Al juego Pero después Lo básico Movernos con lo básico Y a medida que se va dando En el rugby Tenés tres cuartos Forward No es lo mismo O sea Tenés que tener una línea Que la pueda mover Para poder Querer inventar Tenés que tener gordos Que se conozcan Para poder ir adelante Más fácil Y eso hay que ir Moviéndolo La filosofía es esa Que bajemos Lo que más sabemos Para ponernos En lugar del resto Para ir Todos juntos Para mi molado La tenés clara Me encanta Me gusta eso ¿Cuántos son Los viejos búhos Al día de hoy? Más o menos 60 60 60 Son una bocha Sí Qué bueno ¿Y por qué Habría que ser Un viejo búho? Mi pensar Es porque No está lindo Usar protector bucal Porque molesta Para reírte Porque en la cancha A mí me encanta Reírme Con los equipos Contrarios Y con mis amigos Divertirme en la cancha Desde el momento Que entro Hasta que me saludo En el estacionamiento Y me voy Es lo más lindo Que hay para ser Viejo Búho Reírte todo el tiempo Divertirte Conocerte Y apoyarte Todo el tiempo En los muchachos En los compañeros ¿Viste Que hace 9 años Y medio Que hacemos Este programa Millones de personas Hemos entrevistado Y siempre te dicen Cosas distintas Qué interesante Lo que dijiste Un psicólogo Te digo Te felicitaría Te gusta reírte No usás protector bucal Para reírte Estás hablando De cero violencia Estás hablando De Desde el juego Desde otro lugar Estás hablando No competitivo Estás hablando De pasar un momento Por eso te digo Muy interesante Lo que dijiste ¿Qué rango de edades Tiene viejos búhos? Tenemos Desde 35 años Hasta 75 años ¿Quién es? Larry Se llama Edgardo Edgardo Ay no me olvidé Lo conocés por Tarmita Sí por supuesto Tarmita Toda una institución Dentro del radio de veteranos Ya hace Cuatro años Cinco Sí Cinco años Que está con nosotros Y bueno Eso es lo que tiene Viejos búhos El que entra Es muy difícil Que se vaya Y si se va Se va con Con la camiseta Abajo puesta ¿Y cómo es ser capitán De una agrupación De veteranos? ¿Cómo Qué Por qué ¿Cómo llegaste a ser capitán? ¿Por qué te eligieron? ¿Y te hacen caso? ¿Son obedientes? Bueno Arrancamos por la primera Que si me eligieron Y fue No, no me eligieron Me impuse Me impuse Me impuse Y eso hablo yo Con agrupaciones nuevas También No hay que aflojar Son los momentos Clave Donde Si te ven bajar Los brazos a vos Es como que bueno Ya está Me voy a jugar Con otro equipo Que está armado Que no sé Pero como te ven Que seguís Y que aguantás Y bueno Se quedan Saben La buena onda Que hay Y después Es toda empatía Entre nosotros Es la relación Que tenemos Es cariño Es estar Contacto permanente Por privados Conocemos La historia De todos Conocemos Los hijos De todos Nuestros hijos Empezaron chiquititos Así Ahora Algunos juegan En primera Los que tenemos Nenas tan grandes También ya Y bueno Todo eso Que vas compartiendo Te va llenando De orgullo Y toda la gente Que ve Que ve que eso funciona Es como que No tiene objeción Y Lo mío Lo de Capitán Es Nada Es una figura Nada más Porque Somos un grupo De personas Que estamos atrás De Organizando Juntando esto Los tercer tiempos Organizando todo Entrenador Me tiró justo Y como son los tercer tiempos En viejos búhos Debe ser un familión Enorme Si Somos siempre O sea Calculares Somos Vamos a jugar 30 Tenemos mínimo 35 36 personas Más atrás Porque Señoras Hijos Mismos jugadores Que no pueden jugar Por algo Y están Gente Amigos Que nos van a ver Si somos siempre Somos muchos Y algo que dije yo Hace un par de años Nosotros El primero y el segundo Son consecuencias Vamos por el tercero O sea El primero y el segundo Tiempo Tenemos que ir Porque vamos por eso ¿No? Pero es la excusa Vamos por el tercero Siempre nos divertimos más Ahí Nos valoran Y nos valoran dentro O sea Dentro de la cancha Y en el tercer tiempo Pero Siempre los terceros tiempos Destacamos Siempre Hay una cuestión De Nos gusta Todo divertirnos Nos gusta Todo pasarnos bien Tenemos Muy Pero muy Adentro del hecho De Somos amigos Pero No tenemos Un enemigo Enfrente Tenemos Contrarios Son compañeros De rugby Y somos amigos De la gente Con la que jugamos También Entonces Todos los terceros tiempos Y donde estuvimos Siempre la pasamos bien La idea es Pasar la Mejco No hay Que en la cancha Bien Una preguntita Y te dejo a vos Referato De viejo vos Salió algún referí Se pusieron Vieron que Es importante Yo De ustedes Me han enseñado Que Que estudiar Que estar Al tanto De los cambios Que hay en este deporte Saber de las reglas Provoca esto Que haya menos jugadores Lesionados Han salido referís De ahí No para que salgan A referiar O si Pero salieron referís Si Cuatro Cuatro chicos Hicieron el curso Que lindo Uno Actualmente A referir Oficial Está Dirigiendo Que bueno No se que edición Está De Primera C Primera C Primera C Primera C Primera V Alberto Medina Que no pudo venir Porque tenía Que trabajar Así que Pero si El Empezó jugando Con nosotros Después se interesó Se interesó Por esto Por el referato Hizo los cursos Y es como que Le agarra una pasión Ahí Que lindo Y es muy lindo Si porque Lo ves Y él Se llena de orgullo El chico Referió acá No saben lo que pasó Hay que tener en cuenta esto Y cada videíto que ponemos Él nos ayuda a entender las cosas Qué fantástico Bueno Qué tenemos para este año Para viejos búhos Qué proyectos Cómo van el tema de partidos Cómo lo organizan Hay algo preparado Especial El año que viene El año que viene Cumplen 15 Así es Mega fiesta Yo voy Debería ser una fiesta de 15 Hay que ver quién se pone el vestido Fiesta de 15 Hay que ver quién se pone el vestido ¿Y vos? ¿Te lo pondrías? Sí, sí, sí No, no Pero tiene que haber una mega 15 años No es poco Ya se van preparando Quiero auspiciantes para viejos búhos Que ayuden a concretar esto de 15 años En el mundo de la veteranía Y además Construyendo Y mostrándole a quien quiera ver De qué hablamos cuando hablamos de rugby Decime ¿Qué se viene? Bueno ¿Alguna girita? Sí Quería decir Primero Nosotros organizamos un partido por mes Nada más Por ahí coincide que hay una A principio de mes Y otra fin de mes Dentro del mismo Pero es más que nada Para cuidarnos Y darnos tiempo A la recuperación De golpes Lesiones Y tener tiempo de entrenar Elegimos eso Ya con los años Probamos que es mejor eso A que sumar partidos Y después tener que decir Che, no puedo ir Porque no junto 15 Entonces, bueno Esa es nuestra forma De armar los partidos Así que sí tenemos Armada una agenda acá A casi diciembre Con dos eventos Uno por mes Y bueno Giras Por lo general Hacemos a Carlos Casares Ah, y a Richard Burdese Me pondría de pie Pero hago mucho lío con la cámara Richard Burdese Un amigo que compartimos Un genio Un abrazo enorme Una inminencia En nuestro deporte Que no se sabía de él Un amigazo Sí Bueno, eso Y otro es Concordia Diego Vargas Diego Vargas Que nosotros nacimos ahí Los Vizcachones Son nuestros padrinos Así que fue nuestro primer partido De nuestros compañeros Sí, es verdad Yo tuve la oportunidad Fui dos o tres veces Nomás a Concordia A verlos ahí A ver toda la movida Un espectáculo ¿Qué tenés ganas De contarle a la gente Entrenador De viejos bubos? Y Mirá Yo he pasado por varios clubes de rugby He pasado He jugado Tres clubes distintos Desde los 15 años Juegar rugby Fui entrenador de él Compañero de él Y no sé por qué Acá es como la conjunción De todo lo que uno Quería que pasara En todos lados Es acá Es una familia enorme Es una familia enorme No hay más que darle vuelta Que eso Y Nada Es Creo que todos Estamos esperando Que el partido O el miércoles O el cozo Para juntarnos La famosa noche hubo Que sale después De los partidos Y es eso Es querer estar Es como Estar esperando la fiesta Con tu familia La que sea El cumpleaños de fulano La reunión de mengano Eso para nosotros Viejos bubos Se siente Que desbordan El cariño Que se tienen La alegría La pasión De estar juntos Y en algún momento Se pelean Se enojan también Sí Somos familia Somos familia Somos familia Yo me enojo con él Robertito ¿Cómo sos Roberto? Contame un poco Muy tranquilo ¿Sos tranquilo? Sí, sereno Qué lindo Totalmente sereno Definime a viejos bubos Una familia Una familia De punta a punta Una familia total Con gente que te incentiva Que los ves afuera Que son los creadores Y ves que mirás para atrás Y se presenta uno nuevo Y decís cuánta gente pasó por acá Cuánta gente te acompañó Cuánta gente te apoyó En el tema de ese Cuántos amigos están afuera Como lo nombraste a Richard El finado Esteban Cuánta gente pasó por acá Esteban Que se quisieron poner la camiseta Pum pum Ay querido pum pum De bueno Ahora de 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 Clandestinos Clandestinos Cuando están hablando Pum pum Son Me emocionan Esta gente me emociona Sí porque lo sentimos Y la verdad que sentimos La vibra Hermosa que tiene Muchachos Es tremendo Yo quería tenerlos Para mostrarte Porque Yo puedo estar una hora Acá hablándote de Racky Junto con Lisandro Pero traerlos a ellos A los protagonistas Tiene un peso específico Que yo Yo lo puedo Yo A mí me pasó Yo no necesité Que nadie más Me hable de Racky Era ir Pararte en una cancha Y verlos Y ellos son La síntesis perfecta De lo que es este deporte Cuando hablan de pum pum Es otro referente De otra agrupación Clandestinos En algún momento Trataremos de 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 tenerlos Ellos están en Mar del Plata Cuando hablan de Esteban Flores Esteban Flores fue un amigo personal Que tuve Que me enseñó mucho También este deporte Hoy ya no está con nosotros Está haciendo canchas arriba Es un gran referente Árbitro Es un virginiano tremendo Que hemos tenido charlas Tremendas Bueno Y así Viste que te parte el rally Así me pasó a mí Para volver a la realidad Si alguien quiere encontrarlos En las redes ¿Dónde los encuentra? Ustedes se están portando bien Con las redes ¿No? Hoy Todo es las redes Todo Yo veo No, mirá Tienen un Facebook del año 2020 Claro Subir en los videos Todos los días subimos fotos al Fotolog Chicos, aquí Adelante de ellos La gente que está de aquel lado Un mimeógrafo Solamente miran Instagram y Facebook Por eso yo les hago los videos promos Yo no Se les hace aquí los videos promos Porque la gente hoy Todo es visual Necesitan tener un Instagram Viejos Búhos Está en Instagram Ya después de esta charla Seguramente se pondrán las pilas Y se actualizarán Y en Facebook También busca Viejos Búhos Que yo los sigo Seguí los vos también Es gente de lo mejor Como todo lo que tiene este deporte Yo agradecerles No quería perderme la oportunidad De tenerlos acá Porque sé lo que son Y necesito Todos los viernes y los martes Le digo a la gente Dale Traigan la familia al deporte Pero bueno Es más valioso que lo digan ustedes Con sus palabras Yo les agradezco Que se hayan tomado el tiempo Sé que trabajan Es un esfuerzo Pero vale la pena Se los puedo asegurar Gracias Gracias Toti Gracias querido amigo ¿Cómo era que te dice? Ariel Chiva Chiva Y a vos Torri Torri Bueno Y a los otros dos Que están mirando detrás de cámara Nada Gracias también por venir Bueno esto es Nos tenemos que ir despidiendo Sí por supuesto Nos tenemos que ir despidiendo Chicos hasta una próxima Dale Los espero Muchísimas gracias No por favor A vos te digo Esto es Nada más ni nada menos Que 22 Yardas Weekend El programa que destaca La fuerza De los clubes modestos Todos los viernes A las 22 horas Por Canal 22 Lógicamente Dale Nos vemos Hasta la próxima Chao Aplausos 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 Aplausos